Aproximadamente a las 8 horas 30 del miércoles 10 de marzo de 2021, en la construcción, junto a la cancha sintética propiedad del GAT Municipal de Girón, fue encontrado el cuerpo sin vida de un ciudadano jironense, que respondía a los nombres de José Agustín Q, quien tenía 67 años de edad. Se dice que aproximadamente ayer se habían encontrado en una cancha, en un espacio, sería privado porque había estado cerrado, un cuerpo sin vida de una persona aproximadamente de unos 60 años de edad, de lo que manifiesta esto. Creo que tenía, sufría de un alcoholismo crónico, nunca se le encontró con una huella o hematoma que nos pueda dar que es una muerte violenta, eso se encuentra descartado, se conversó con el hermano, el mismo que manifestó que el señor tenía una enfermedad crónica de alcoholismo y supuestamente una mala caída hace lo que el deceso de este señor, que se encuentra tirado en la cancha de julio. A decir de los familiares, efectivamente se ha descartado que existan indicios de violencia y se confirmó que padecía enfermedad de alcoholismo. Manifestaron además que existe también la probabilidad de que el deceso se haya producido por atragantamiento. Personal policial tomó procedimiento. Los protocolos, se comunica a fiscalía inmediatamente bajo DINASED, DINASED de la unidad investigativa que determina si hubo una muerte violenta o no. Y como dije, gracias a Dios, es una muerte, una caída de una persona que sufrió una enfermedad crónica del alcoholismo y esto es lo que le hace que fallece. Moradores del lugar manifiestan que todo este sector conocido como las canchas de Liga Deportiva Cantonal de Girón son frecuentados por personas enfermas de alcoholismo. Se recuerda también que hace unos pocos meses existieron casos de asaltos en motos, por lo que se pide mayor control. Yo en este momento estoy conociendo el lugar, igualmente ya se ha planificado, igualmente el patrullero o delta que tenemos aquí en el sector va a realizar las diferentes rondas diarias y nocturnas, igualmente hacer retirar a las personas libadores y peor, personas que se encuentren o quieran habitar o descansar en esos lugares que muy aparte que son públicos, pero no deberían estar ahí.